Hola, hola guardianes, ¿cómo están? Yo soy Mateo Bomanche y hoy los saludo haciendo el Global Big Day en Europa, en Portugal, cerca de la ciudad de Porto, al lado del océano Atlántico. El Global Big Day es un día muy importante mundialmente para las aves, ya que hoy tratamos de recensar todas las aves posibles en un solo día. Para este evento necesitas participar teniendo una aplicación llamada eBird y de ayuda también podrías usar Merlin IDE. Estas dos aplicaciones te pueden ser muy útiles, ya que la una está hecha para subir listas o también para ver unos sitios donde estaría muy bueno pajarear y la otra es para mayormente poder identificarlas. Ahora hablaremos más en detalle de cada aplicación. Empezaremos por eBird. Esta app es la más utilizada en todo el mundo de las aves y es súper compleja y tiene un montón de datos que te pueden ayudar muchísimo. Puedes descargarla tanto en Apple Store como en Play Store y es completamente gratuita. Después tendrás que crear una cuenta, tendrás que poner tu nombre, tu apellido, tu nombre de usuario, una contraseña y tu correo electrónico. Después tendremos que revisar nuestras preferencias. Acá podremos cambiar el nombre de las aves en científico, en español, en inglés o en cualquier lengua. Una vez ahí tendrás que ver los paquetes sugeridos. Acá por ejemplo yo ahora mismo estoy en Portugal, así que tendré que obtener el paquete de Portugal. Cuando salgas a pajarear le pondrás en iniciar una lista. Les aconsejo de poner registrar recorrido. Es decir, él automáticamente te va a decir cuánto tiempo has pajareado, cuántos kilómetros hiciste y tendrás un mapa con todo el recorrido que has hecho. De ahí iniciarás tu lista y tendrás que marcar las especies que vayas viendo poco a poco. También tendrás que poner cuántos números de aves has visto exactamente. Por ejemplo, sobre este pato el Mayar yo he visto cuatro. Pero si ustedes no saben cuántas aves han visto de una misma especie, le ponen simplemente una X. Una vez hayan finalizado su lista, le irán a parar. Después finalizaré el recorrido y una vez ahí pondrán por ejemplo cuántos observadores fueron. Si en esta lista has marcado todas las aves que has visto, también tendrás que elegir una ubicación. Cuando son ubicaciones azules como por ejemplo Rúa de Agostino, es decir que aún no ha habido pajarieros que han estado aquí. Sin embargo al lado hay un sitio de interés que está en naranja que significa que ya vieron pajarieros ahí. Así que normalmente uno tendría que ir al más cercano, en este caso es este que está a 250 metros, llamado Puerto de San Pedro. Después pondrán si su lista ha sido incidental, estacionaria o con desplazamiento. Y después le damos a enviar. Y así ya está, podrán subir una lista a la plataforma. No olviden que en E-Bird no solamente tienes que registrar las especies que hayas visto, sino también las que has escuchado. Ya que ambas cuentan de igual manera. Bueno, ahora les voy a mostrar desde Google, desde mi computadora, como usar E-Bird. Bueno, empezamos. Aquí ya entramos en la plataforma de E-Bird y iremos aquí a iniciar sesión. No tenemos que crear ninguna cuenta ya que ya la hemos creado en antes. Ahora pondremos el nombre de usuario y la misma contraseña que usamos para la aplicación. Lo primero que nos va a aparecer será tus estadísticas. En este caso las mías son por ejemplo estas, de 1.269 especies. Y acá podemos ver todas las especies que yo he visto. Podemos ver la fecha, la localidad. Y también le podemos hundir en la especie. Y acá veremos más detalladamente buenas fotos. También tenemos un mapa de distribución. Y también una pequeña descripción. Las listas que uno sube desde la aplicación de E-Bird, uno las puede ver en el computador. Por ejemplo, voy a ver esta lista que yo hice el 7 de marzo de 2021. Y acá puedo ver todas las especies. Lo que yo les había dicho en la aplicación de E-Bird, para registrar el recorrido es justamente para esto. Para que ustedes puedan ver el mapa, exactamente cómo fue la caminata y la pajaria que ustedes hicieron. Una multimedia es una foto o también una grabación de audio. Para agregar una multimedia a tu lista, nada más tienes que entrar primero a la lista. Y en la parte de arriba a la derecha tendrás un indicio que te dirá administrar multimedia. Lo hundiremos ahí. Y ahí podremos subir, cogeremos una foto que tengamos o un audio. Y nada más lo tenemos que arrastrar a la pantalla. Y ahí ya está. Se subirá tu multimedia. Es bastante fácil, además otras personas las pueden ver. Y bueno, es la verdad muy genial. Estas son algunas fotos que yo he subido en la plataforma. Trato de subirlas casi todas las especies que he visto. En la parte de explorar de E-Bird, yo uso sobre todo explorar sitios de intereses y los mapas de distribución. Ya que ambas son muy útiles. Por ejemplo, en explorar sitios de intereses, acá podemos ver dónde mejores lugares para ver a Bessai. Voy a ingresar a un sitio, por ejemplo, Bogotá. Y acá tendré todos los sitios de intereses donde ya se han registrado a Bessai. Los más importantes son los rojos, donde hay más especies. Por ejemplo, en el Parque de la Floría se han encontrado 351 especies y hubieron 1212 listas. Para la parte de mapas de distribución, que esta también es muy buena. Por ejemplo, voy a ingresar Causparo o también llamado Gorion Doméstico. Y me va a mostrar todos los lugares en los cuales se encuentra. Acá se puede ver que está muy presente en Europa, en América del Sur y en América del Norte. Lo que más me gusta de ver E-Bird en el computador es la parte My E-Bird. Donde acá podemos ver unas estadísticas globalmente que tengo. Por ejemplo, todas las especies que he visto en cada año. Por ejemplo, acá en 2021 vemos que he visto 318, en 2020 248. Pero hay un dato. Y es que las barras que están en azul son las listas que uno hace desde el teléfono. Y las otras barras grises son las listas que yo hago desde el computador. Vamos a hundir en mi perfil, Mathieu Bouranger. Y acá podré ver un mapa. Que esto la verdad me fascina en E-Bird porque a mí me gustan mucho los mapas y todo. Y ahí yo puedo ver exactamente cuántas especies he visto. Con los departamentos, con los países. De más a más rojo sea, es donde más especies he visto. Y cuando es más amarillo es donde menos he visto. Por ejemplo, voy a ir a Colombia donde he visto 380 especies. Y acá me pondrán los departamentos. Por ejemplo, Antioquía, Casanare, El Huino. Voy a ir a Casanare y aquí me pondrán las fotos que yo he hecho en Casanare. Y también listas que yo he hecho en Casanare. Y bueno, audios, pero solo que yo no he grabado en Casanare. También tienes una cosa que me fascina dentro de la aplicación de Beard. Que es hacer un quiz donde básicamente tendrás que responder algunas preguntas. También podrás identificar especies desde la computadora. Con unas fotos o unos sonidos que no sean muy buenos. Para que así tu oído o tu vista sea mejor para la próxima vez que veas aves. Y la verdad ese quiz me fascina. Que es súper chévere. Se puede aprender muchísimo. Y después te vuelves un mejor pajarero. Después tenemos Merlin IDE. Que también se puede descargar. Tanto en Apple Store como en Play Store. Y también es completamente gratuita. Una vez la hayan descargado. La van a abrir. Y tendrán que ingresar el mismo correo electrónico. Que han puesto en eBird. Después Merlin les va a dar una opción sobre descargar paquetes. Ustedes irán a paquete sugerido. Ahora Merlin nos recomienda este paquete de Europa de la Península Ibérica. Ya que yo estoy en Portugal. Así que lo vamos a instalar. Podrás así ver imágenes, descripciones, mapas y escuchar sonidos de cada especie de ave. Una vez hayas instalado el paquete irás a atrás. Ahora iremos a explorar aves. Y aquí lo hundiremos en el botón que está abajo a la derecha. Que es el botón de localización. Con este botón podremos ver todas las especies que están a nuestros alrededores. Estas son todas las especies que podemos ver cerca de mi casa. Las podemos organizar según las más probables. O también por familia o por orden alfabético. La más recomendable es familia con más probables. Hay un detalle importante. Y es que los puntos de colores que están cerca de cada especie. Son referencias y son comunes, poco frecuentes o raras. Cuando una especie tiene un punto rojo. Como este el Common Scooter. Significa que no hubieron reportes de esta especie en la zona. Sin embargo es posible que la puedas ver. Este punto azul con un chulo. Significa que ya lo has visto en antes. Según tus reportes de eBird. Y cuando una especie tiene este punto naranja y medio vacío. Es que es poco común. Sin embargo ya hubieron reportes de esta especie. Y cuando una especie no tiene ningún puntito de color. Significa que es común en la zona. Y que nunca la has visto. Volviendo a inicio. Tenemos otras opciones como por ejemplo. Iniciar IDE. Iniciar IDE es muy chévere. Ya que así podrás identificar algunas especies con algunos detalles. El día en que lo has visto. De que tamaño era. Por ejemplo si era del tamaño de un gorión. O del tamaño de un ganso. De un cuervo. De un sorsal. Bueno por ejemplo de un sorsal. Después podremos poner tres colores. Que tiene el ave. O si tiene menos. Bueno pues ponemos menos. Por ejemplo aquí yo pondría el blanco. El rojo. Y el azul. Después vamos a siguiente. Y ponemos donde estaba el ave. Si estaba comiendo. Si estaba en el suelo. Volando. Yo por ejemplo lo pondría en el suelo. Después crearía. Cuáles son las probables especies que hayan sido. Y aquí me pone por ejemplo la barn swallow. La eras yangai. La red room swallow. Y bueno. Y el spotless starling. Que son las especies que coinciden. Pero si aún no lograste identificarla. Bueno pues tendrías otra opción. Si es que tienes una foto. Podrás ir a obtener foto IDE. Bueno primero tendrás que descargar el paquete de foto IDE. Después seleccionaremos una foto. Después pondremos el lugar donde la hemos visto. Por ejemplo yo la he visto en Villanove de Gaia. Y le hundimos en identificar. Y aquí normalmente me va a poner las opciones de aves. Que son. Aquí me pone que puede ser el little ringgit plover. O el common ringgit plover. Esas son dos opciones. Después yo por descarte. Por ejemplo. Por el ojo amarillo que tiene. Es el little ringgit plover. Ya que este no tiene un ojo amarillo. Y este si. Después también tenemos otra opción más. Que se llama obtener audio IDE. Como es algo nuevo. Pues hay muy pocas especies. De momento nada más hay 458. Así que de momento audio IDE. Es algo que no nos puede ayudar mucho. También hay algo bastante interesante. Es que podemos ir al listado de Vistalicio. Donde aquí nos pondrán todas las especies de aves. Que hemos registrado en eBird. Aquí por ejemplo miren. Me ponen todas las especies que yo he visto. Que en total son 1,239. Que yo he registrado en eBird. Como pueden ver hay algunas especies que no tienen fotos. Como por ejemplo esta la Redbill Grackle. Y muchas otras. Esto significa que no he descargado el paquete que contiene estas aves. Lo más chévere de Merlin. Aparte por identificar sonidos. Los fotos y especies de aves. Es que bueno. Hundiendo en cualquier especie. Por ejemplo este el Gatwal. Nos pone la descripción de la especie. Nos pone también algunas fotos. Por ejemplo de la hembra. Del macho. Del macho y la hembra. Varias fotos que son buenas. Para poder bueno. Ayudarnos a identificarla. También nos pone los sonidos que hace el ave. Que esto es muy importante también. Y el mapa de distribución que el ave tiene. Donde es reproductivo. Donde no lo es. Su migración. O si está todo el año en un solo lugar. Bueno esto ha sido todo por hoy. Espero de verdad que les haya gustado este video. Espero que hayan aprendido la aplicación. Que les guste. Que la usen. Ya que yo he aprendido bastante sobre las aves. Y sobre todo este dominio. Gracias a guías. Pero también gracias a estas aplicaciones. Como Merlin Iber. Que te dan muchísima información. Y que son muy buenas. Y bueno espero que les haya gustado este video. Que hayan aprendido que es lo más importante. Y no olviden que la naturaleza es la vida. Que vivan los guardianes de las aves de Colombia. Que vivan los guardianes de las aves de Colombia.